Bueno, entonces antes de iniciar les quiero compartir algunas características con novedades que aparecieron en SQL Server 2019. Tengamos en cuenta que hoy en día, pues en un mundo ideal, en nuestras empresas deberíamos de estar trabajando con SQL Server 2016, 2017 o 2019. En un mundo ideal. En otros lados, pues resulta que hay veces que no tenemos la versión más reciente, pero sí ya estaríamos en problemas si estamos trabajando con SQL Server 2008 o 2008 R2. En problemas en el sentido de que pues para estos productos, para todos los productos de 2008 hacia atrás, pues Microsoft ya retiró el soporte. Entonces a menos que hayan comprado soporte extendido, pues digamos que ya no se van a actualizar Service Pack, que ya no van a haber actualizaciones de seguridad ni nada para estas versiones del SQL. Y pues también hay que estar al día con la tecnología. Deben de tener en cuenta que es muy popular, es muy común que venga alguien que me diga, ah, por ejemplo, novedades de SQL Server 2019. Sí, pero yo en la empresa tengo, qué sé yo, SQL Server 2016, entonces a mí no me interesa. Perfecto, pero usted debe de tener en cuenta, debe de estar al día en la tecnología, de saber qué nuevos elementos hay, qué nuevas mejoras hay. Y si usted no conoce esas novedades, esas mejoras, está restándose usted mismo futures comparados con, pues otras gentes que sí conocen del producto, sí. Entonces ese es el punto, usted debe estar a la vanguardia de la tecnología. Por eso quiero mostrarles algunas características del SQL Server 2019. Debe de tener en cuenta también que esta presentación que le voy a mostrar ahorita es la presentación institucional, ¿sí? Entonces, pues esta fue la presentación que Microsoft lanzó. Bueno, déjeme contarle entonces que el SQL Server tiene un compromiso con toda la parte de desempeño. Lograr mayor desempeño con respecto a las versiones anteriores ha sido siempre el reto, y la verdad lo ha logrado, o sea, SQL Server 2016 era mejor que las versiones anteriores, el 2017 va agregando mejoras y también es superior que las versiones anteriores, y pues es el mismo caso del 2019. Otro elemento importante con SQL Server 2019 es la inteligencia sobre cualquier dato. Este es uno de los principales aportes que permite tener una combinación entre bases de datos relacionales y bases de datos orientadas a Big Data. Es decir, ahora se busca que su SQL Server pueda hacer consultas a cualquier tipo de dato, bases de datos relacionales, bases de datos no SQL o de Big Data. Aquí va a aparecer el elemento de Spark que me permite hacer Machine Learning. Entonces, es otro de los elementos que se tiene que tener en cuenta al análisis de datos con Machine Learning. Luego tenemos aquí, por ejemplo, en el segundo recuadro, que vamos a tener soporte multiplataforma. Obviamente, el SQL Server, todos sabemos que trabaja sobre ambiente Windows y que se integra con el Active Directory. Pero desde versiones anteriores, desde SQL Server 2016, tenemos que ya se puede instalar nuestro SQL Server en Linux. Y ahora vamos a poder poner herramientas de cliente también en Mac. Entonces, aparte del soporte de Linux, pues ahora podemos también manejar contenedores, que ahora eso está de moda, trabajar con contenedores, con dockers. Y, pues, la administración de contenedores ahora se puede hacer con Kubernetes. Entonces, también el SQL Server incluye un soporte para Kubernetes. Además, deben de tener en cuenta que ahora vamos a poder trabajar, pues, obviamente con Transaq SQL, pero también vamos a poder desarrollar código en Java, en PHP, Python y Ruby. En cuanto a los dos siguientes recuadros que aparecen aquí, Performance, Líder en la Industria y Más Según en los últimos años, pues, esto puede ser así como el clásico anuncio institucional, pero la verdad es que es cierto. En la parte de seguridad, el SQL Server es quien, basado sobre las estadísticas, menos reportes de incidentes de seguridad tiene. Y en la parte, en cuanto a desempeño, pues, cada vez mejora su desempeño. Y es importante mencionar también que en la parte de herramientas de inteligencia de negocios, pues, el SQL Server se ha vuelto muy, muy poderoso en cuanto al análisis de datos. Para eso tenemos herramientas como Power BI, como Reporting Services, que nos van a permitir generar reportes de calidad y, sobre todo, Dashboard para analizar nuestros negocios. Entonces, esto es muy importante. Deben de tener en cuenta también, lo ponen en la parte de abajo de la diapositiva, deben de tener en cuenta que, pues, ya lo hemos hablado. Cuando hablamos de el SQL Server, pues, es una unión del motor de base de datos, del Integration Services, del Analysis Service y del Reporting Services. Todo eso adquiero cuando compro una licencia del SQL Server. Eso permite que sea modular, pero que yo compre el paquete completo, mientras que en otros gestores de bases de datos, pues, resulta ser que, pues, yo tengo que comprar cada módulo por separado. Entonces, el costo se incrementa. SQL Server, entonces, es 10 veces más barato que el software de la cajita roja de Oracle. Es algo que deben de tener en cuenta. Como les digo, esta es la presentación institucional. Entonces, pues, aquí van a ver algunas diapositivas, digamos, que tienen que ver con promoción. Aquí, un detalle importante en el SQL Server es que se promociona la inteligencia de datos sobre cualquier tipo de dato. Es uno de los detalles que se va a hablar mucho. Se busca generar un hub de datos unificado, en donde podamos tener consultas a diferentes plataformas, a diferentes sistemas, también una administración centralizada a través de una nueva herramienta que es Azure Data Studio. Además, permite hacer análisis de datos con aplicaciones inteligentes en bases de datos relacionales y no relacionales. Eso es bien importante. Ahora usted va a poder analizar su data, no solo con datos relacionales, sino también se va a poder, desde el SQL Server, conectarse a Oracle. Se va a poder conectar a Hadoop File System. Se va a poder conectar a otros, a diferentes sistemas. Entonces, esto es lo que tenemos. Una plataforma unificada de servicios, donde usted va a trabajar todo lo que tiene que ver con el manejo de sus datos. No va a necesitar otra plataforma, sino desde aquí se va a poder conectar a bases de datos relacionales y no relacionales. La inteligencia de negocio se va a dar a través de Machine Learning, con el SQL Machine Learning, o con Machine Learning Spark. Y la herramienta que va a utilizar es una herramienta... Bueno, es Azure Data Studio. No es nuevo, pero digamos que se integra al equipo formalmente en esta versión. De hecho, existía ya desde un tiempo atrás. Veamos un poco más a detalle cómo funciona la integración de SQL Server 2019 con Big Data, con inteligencia de negocios y con inteligencia artificial. Primero, la virtualización de datos, o sea, el primer recuadro de la izquierda, nos va a permitir conectarnos a diferentes fuentes de datos sin necesidad de movernos o replicar los datos. Escalar todos los cálculos hacia tablas externas y tener una cache de los mismos. Nosotros tenemos herramientas para hacer análisis, por ejemplo, Power BI, y también tenemos herramientas de aplicaciones. Tanto las de análisis como las de aplicaciones, estas herramientas van a utilizar Transack SQL para conectarse al motor de base de datos. Digamos que van a invocar a un código Transack seleccionando, por ejemplo, una tabla. Esta tabla puede estar... Puede ser local o puede ser externa. Si es externa, puede ser Spark, puede ser Hadoop File System, puede ser Oracle. Y la comunicación a esas tablas externas va a ser a través de un pool que controla el procesamiento, que ese es el pool para cálculos. Y un pool de datos para almacenar la información. Luego tenemos Big Data. Tenemos que el SQL Server tiene ahora soporte para Spark y para Data Lake. Tenemos un portal de administración donde vamos a manejar el SQL Server, nuestros clústeres de Hadoop File System, con seguridad integrada con Active Directory. Y eso es otra cosa interesante. Y con eso, el SQL Server va a tener capacidades de conectarse a sistemas y escalar y compartir, por ejemplo, HDF. Y también puede usar, pues, Spark. O sea, yo voy a poder consultar directamente mis datos no SQL o de Big Data con SQL Server o con Spark. Y la tercera opción es la plataforma de inteligencia artificial, que tiene todo el concepto de contenedores administrados por API, y además usa dos plataformas para la fabricación de nuestros modelos de seguridad, que es Machine Learning y Machine Learning Spark. Spark Machine Learning sería el nombre correcto. Tengamos en cuenta que, de hecho, es un laboratorio que ensayé yo con un grupo donde, por ejemplo, o sea, tengamos en cuenta que ahora podemos trabajar con inteligencia artificial en el sentido de usar, por ejemplo, Arduino para capturar datos como los diferentes sensores que tenemos. Un ejercicio que yo ensayé fue capturar por cierto tiempo el clima. Hay sensores para detectar la humedad en el aire. Entonces, podemos estar con un sensor conectado al Arduino que está registrando cada cierto tiempo cuánto, por ejemplo, la humedad en el aire. Y hacer que cada vez que el Arduino haga su lectura, lo registre en una tabla. Y luego, leer datos de esa tabla y presentarlos en un formato bonito. Pues, cosas como esas vamos a poder hacer ahora capturando los datos en nuestro SQL Server. Enfoquémonos más hacia donde quiero, hacia donde va nuestro curso en la parte de administración. Hablemos de rendimiento, de la seguridad y la disponibilidad en la misión crítica. Bueno, debe de tener en cuenta que rendimiento en misión crítica ahora se tiene, en el 2019, ahora se tiene este nuevo elemento, este nuevo texto en azul que dice Intelligence Query Processing. Las herramientas anteriormente conocidas como Automatic Query Tuning cambiaron. Su nombre ahora es Intelligence Query Processing para tenerlas todas dentro de una misma familia. Esta familia de procesamiento incluye funciones de amplio impacto que van a mejorar el rendimiento. Entonces, dentro de los ejercicios que ustedes van a hacer, por ejemplo, van a ver de qué se tratan estos elementos que están marcados en negro. Estos que están marcados en negro son las nuevas características y estos que no están en negro son como los elementos que ya teníamos antes pero que ahora son parte de Intelligence Query Processing. Por ejemplo, Table Variable Deferred Compilation es una característica que busca como reparar errores detallitos que tenía mal implementados el SQL Server. En algunos casos, en algunos temas, yo les hablé de que usar cursores no es una buena práctica en el SQL Server, de que usar tablas en memoria trate de evitarlas y para evitar los cursores y las tablas en memoria resulta ser que usted tiene por ejemplo Common Table Expression o que tiene variables tipo tabla. En este último de variables tipo tabla resulta ser que el SQL Server se estaba equivocando, se estaba vacilando porque cuando uno dentro de un procedimiento almacenado creaba una variable tipo tabla para capturar datos y después hacer algún proceso resultaba que el plan de ejecución cuando se creaba se creaba antes de recibir los datos, o sea, creaba el plan de ejecución sin tener la dimensión de cuántos datos iba a recibir la variable tipo tabla. Entonces, el plan de ejecución se fabricaba a partir de la consideración de que la tabla tenía un único registro y entonces cuando la variable ya recibía no un registro sino 15 millones de registros entonces el rendimiento era pobre. Esto lo viene a resolver esta nueva característica Table Variable Defear Compilation Luego también tenemos Batch Model for Rose Store que su principal beneficio es que mejora el rendimiento de las consultas analíticas y también reduce la utilización de procesador antes solo el Batch Mode for Rose Store solo existía para Column Store ahora ya existe para índices de fila También de este otro lado está Approximate QP que es una familia de características que se agregaron para el manejo de grandes conjuntos de datos es 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 una característica donde me permite devolver datos que no necesitan precisión absoluta por ejemplo supóngase que usted quiera hacer un count a una tabla que tiene 10 mil millones de filas pero usted quiere hacer un conteo como para más o menos calcular cuántos registros tiene la tabla oígase que estoy diciendo más o menos no quiere el número exacto de registros sino quiere un aproximado para tener una idea bueno pues resulta que habían problemas cuando yo hacía un count de mi tabla que podía matar el rendimiento de mi servidor entonces ahora se crea una nueva función que es approach count distinct que pues va a devolver un número aproximado de valores únicos no nulos que tenga la tabla aparece también memory grand feedback este pues resulta ser que cuando uno hace un una ejecución de un query o de un procedimiento la última ejecución incluye la mínima memoria requerida necesaria para la ejecución pero si ese esa última ejecución que se hizo ese plan de ejecución que se generó a partir de la última ejecución que se hizo está mal configurado y digamos que está pidiendo menos memoria de la que realmente se tiene pues entonces ahí va a haber un conflicto o si está pidiendo más memoria de la que realmente se tiene pues va a haber un conflicto entonces esta característica pues me va a permitir mejorar la memoria asignada a una a un plan de ejecución tengan en cuenta que todas estas características son pequeños detalles pequeños detalles que por cierto usted va a revisar usted va yo le voy a dar en un rato más unos links donde usted va a hacer una revisión aquí y va a ver que de repente usted dice ala esto tan pequeñito pero el SQL Server resultó que se ha vuelto tan bueno que ahora ya está realmente limando asperezas hay ciertas herramientas que dice así como esta se puede mejorar de tal forma copiemos el formato que tenemos para column story también implementémoslo a nivel de fila a lo que lo que quiero decir en este caso es que las herramientas como estas que tengo en pantalla pues son relativamente podría ser así como que uno diga ala este cambio es mínimo pero el mejoramiento al momento de efectuar una consulta es bastante significativo en cuanto a seguridad en la en la misión crítica bueno aquí pues aparecen mejoras en Always Encrypted con Secure Enclaves que permite hacer clasificación de datos y auditoría integrada directamente en el SQL Server aquí cabe mencionar que algunas veces uno dice así como bueno hay una mejora en Always Encrypted Secure Enclaves y es así como ah bueno pero primero que es Always Encrypted hay veces que no hemos usado la herramienta que apareció en versiones anteriores y ya le hicieron una mejora Always Encrypted por ejemplo permite mantener encriptada la información de su base de datos resulta ser que el SQL Server detectó por ejemplo que él ya había encriptado la comunicación entre el cliente y el servidor él ya había encriptado entonces por ejemplo ciertas columnas pero los archivos de la base de datos el MDF el LDF el NDF no estaban encriptados y Always Encrypted hace esto entonces encripta esos archivos para que aunque yo detenga los servicios del servidor y me robe esos archivos y los vaya a poner a otro servidor pues que no se pueda también hay mejoras en la clasificación de datos de auditoría integrada y también en cuanto a certificados el manejo de certificados siempre ha sido complicado ahora es más fácil también tenemos la parte de Always Home aquí podríamos hacer un paréntesis a ver alguien ha alguien ha usado Always Home a Bailability Groups alguien conoce de que se trata eso yo no lo he visto no si ingeniero es un es 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 alta disponibilidad puede tener uno o dos ubicaciones con 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 servidores de SQL Server y si se cae el una de las dos ubicaciones pues la otra sigue trabajando entonces puede puede continuar la operación digamos si uno o varios varios sitios verdad no necesariamente tienen que ser dos pueden ser pueden ser muchos más es como un modo de de alta disponibilidad que tiene SQL que se implementó a partir del 2016 me parece si no ese está desde antes pero pero si tenés toda la razón lo que pasa es esto jóvenes para empezar todos tenemos el concepto de file over cluster el file over cluster es cuando nosotros tenemos un servidor o tenemos nodos y si falla uno de los servidores se levanta un nodo y empieza a trabajar o sea es mantener alta disponibilidad pero lo que pasa es que en el SQL Server hacer un file over cluster lleva una serie de pasos así medio complicadones yo tenía primero que hacer mi instalación de servidores desde el sistema operativo desde Windows Server tenía que hacer la instalación en cluster y después en el SQL Server había una instalación en file over cluster desde que instalaba yo le decía que la instalación iba a ser en file over cluster Microsoft simplificó esto y para eso creó Always On Availability Groups el Always On Availability Groups ya no tiene necesidad de crear una instalación en file over cluster entonces él acomoda él hace un medio file over pero es mucho más simple de como se hacía antes entonces a eso se le llamó Always On fíjense que hay ciertos detalles especiales que no se dieron cuenta que empezaron a pasar en el Always On Availability Groups yo quiero que se enfoquen digamos en estos cuadritos aquí en la pantalla que dicen nodo porque realmente la gráfica es de otra cosa pero en el Always On se trabaja con nodos entonces había un problema porque había un servidor principal que era el nodo principal y habían nodos secundarios el problema entonces era que lo especial con el Always On es que en un File Over Cluster normalmente hay un servidor pasivo y otro activo entonces esa es una desventaja porque yo tengo dos servidores pero uno lo tengo siempre abajo digamos y solo cuando falla el principal se levanta el secundario con Always On una de las ventajas era que yo puedo tener mi nodo principal pero también puedo tener activos mis nodos secundarios y lograr que entonces mis nodos secundarios me sirvan para que se yo conectar mi reporting services conectar mi análisis service o hacer un data warehouse resulta entonces que se empezaron a experimentar problemas porque supóngase justamente eso usted tiene un Always On donde tiene un nodo principal que es el que está en el ambiente de producción y tiene nodos secundarios que se están replicando contra el principal pero para no desaprovecharlos ahí usted conecta por ejemplo su análisis service el problema era que el nodo principal tenía más rendimiento que los nodos secundarios entonces resulta ser que cuando que por ejemplo los índices se degradaban más rápido en el nodo principal que en los secundarios entonces cuando por ejemplo había una tarea programada que le decía mira los índices están mal hay que desfragmentarlos entonces empezaban a pasar órdenes de va desfragmentar los índices el principal pero eso hacía un un proceso en cadena que también le decía al nodo secundario mira también necesito que reorganices los índices y eso ocasionaba bloqueos y ocasionaba que pues no trabajaran bien los el Always On en esta versión de 2019 entonces mejoran eso ahora se va a trabajar con mantenimiento de índices en línea eso va a permitir que aunque se esté generando el mantenimiento de índices se pueda seguir trabajando con la base de datos esto a nivel de índice índices de fila y también a nivel de índices de column store la novedad entonces con el Always On es que mejora resuelve esos problemas de mantenimiento de índices que ocasionaban bloqueos en las bases de datos y además ahora pueden tener hasta seis nodos conectados en su Always On o sea es decir que si se cae el nodo principal tienen un nodo secundario si se cae ese nodo secundario tienen un tercer nodo y así hasta seis pueden llegar a tener y atención a lo siguiente yo no yo no sé bueno ustedes tienen más experiencia en cuanto a la parte de trabajo comparado por ejemplo con sus compañeros de la carrera en la mañana digamos pero por ejemplo últimamente se está dando mucho la parte de crear contenedores esos contenedores me van a permitir pues simplificar el recurso poner el curso necesario en el contenedor para que trabaje solo la aplicación que yo necesito y resulta entonces que pues para eso está Docker pero ahora yo también voy a poder tener administración de contenedores y para eso es Kubernetes entonces Kubernetes tiene pues una configuración donde usted puede hacer ahí controladores workers y etcd y entonces ahora también el SQL Server adaptándose tiene configuración para Kubernetes la pregunta aquí es si si hayan trabajado les ha tocado por su trabajo por su chance trabajar con contenedores y si ya han visto Kubernetes eso si no Ingeniero todavía no no todavía no pues vamos a tratar de hacer algo así aquí en el en este curso en la parte de administración para por ejemplo instalar nuestro SQL Server que ahora se puede en Linux o en un contenedor y ver cómo funciona por ahí tengo una cuenta también donde hay un hay un sitio lo voy a buscar lo tengo aquí donde nos regalan para empezar 50 dólares para crear un un ambiente con Kubernetes entonces vamos a tratar de ensayar algo para ver cómo nos va cómo funciona bueno lo que se busca entonces es tener una plataforma moderna más rápida multiplataforma para desarrollar en el entorno de nuestra predilección tengamos en cuenta entonces que hace un momento yo les estaba hablando como de mejoras en el motor de base de datos pero mejoras en la experiencia por ejemplo como desarrollador tenga en cuenta que hoy en día va a poder trabajar con R con Python o con Java además aparece soporte para UTF y también mejoras en Machine Learning y en extensiones de Java de SQL Server en cuanto a UTF pues realmente ese es un problema de intercalación tengamos en cuenta que la intercalación de símbolos es lo que nosotros en el SQL Server llamamos collation el collation y que es las reglas de clasificación de mayúsculas minúsculas las propiedades de sensibilidad de los acentos la intercalación se usa con tipos de datos principalmente de texto con los char y bar char tengamos en cuenta entonces que en este tema de soporte UTF SQL Server 2019 utiliza la intercalación habilitada para UTF con los tipos de datos que previamente no eran unicoid los tipos de datos que anteriormente no eran de tipo unicoid eran char y bar char estos nuevos tipos de datos char y bar char se convierten en tipos de datos unicoid eso es lo que hace el UTF en SQL Server 2019 no cambia el comportamiento de los tipos de datos unicoid que ya existían que son los N los que empiezan con N N char N bar char y N text luego tenemos mejoras en la parte como les digo vamos a poder usar R Python Java y tenemos mejoras en SQL Graph SQL Graph son las bases de datos de gráficos esas bases de datos de gráficos aparecieron con SQL Server 2016 y pues básicamente es un tipo especial de bases de datos no SQL no sé si hayan oído hablar en algún otro curso sobre las bases de datos gráficos de gráficos bueno las bases de datos gráficos están diseñadas para los tipos de datos que tienen relaciones de muchos a muchos y que se dan principalmente hoy en día con las redes sociales por ejemplo por ponerles un ejemplo digamos que ustedes fan de de la liga española digamos de fútbol bueno yo no sé cómo son ustedes con el fútbol pero yo sí he tenido conocidos de que no les importaba estar en cuarentena pero lo que sí no perdonaban era que que no pudieran ver sus partidos de la liga española o de la liga italiana entonces supongamos por ejemplo imaginemos un escenario donde a una persona le gusta un equipo de fútbol a esta persona o usuario también le puede gustar estadios de fútbol alternativamente un estadio de fútbol puede tener o sea puede ser del agrado de varios usuarios o sea estoy hablando una persona le gusta su equipo de fútbol el equipo de fútbol tiene un estadio a una persona le gusta el estadio también puede pasar que a varias personas les guste el mismo estadio a los usuarios también les puede gustar diferentes estadios de fútbol y las ciudades donde están esos estadios un equipo de fútbol tiene un estadio local y un estadio puede estar ubicado en una ciudad en particular y también puede pasar que una ciudad puede tener varios estadios imagínense todas las combinaciones que di ahorita entonces una base de datos gráfica es ideal para este tipo de información donde tengo los usuarios los equipos de fútbol los estadios las ciudades y entonces entre estos elementos que mencioné que son las entidades usuarios equipos estadios ciudades pueden implementarse como relaciones entre ellos y pues eso es esas relaciones en las bases de datos gráficas se conocen como bordes entonces eso es una base de datos gráfica se empezó a hablar mucho de ello hace como unos tres años dos años y pues básicamente surgen de los likes que nosotros damos por ejemplo en el facebook entonces para eso sirven para hacer ese tipo de análisis de cómo se relacionan los diferentes elementos y eso son como listas encadenadas que se relacionan entre sí o cómo lo representa digamos en la base datos son así son justamente listas encadenadas lo que pasa es que por eso es que son aparte porque esto que te acabo de mencionar es muy difícil de crearlo o relacionarlo en tablas relacionales o sea cuántas combinaciones tendría que dar un estadio bueno hay un estadio con un equipo pero varios usuarios les puede gustar el mismo equipo les puede gustar la misma ciudad pero también puede pasar que un usuario que no siga el equipo si le guste la ciudad hay varias combinaciones allí entonces dentro de esas combinaciones si son listas encadenadas que se tienen que armar entonces manejar esto en un ambiente relacional puede ser medio complejo por eso es que existen estas nuevas bases de datos gráficas vamos a tratar de ver cómo les damos seguimiento ahí porque también es otro elemento simpático ahí de las nuevos elementos que han aparecido bueno y luego viene la mejora en cuanto a multiplataforma debemos de tener en cuenta que el sql server ahora se puede instalar en linux dentro de sus distribuciones de red hat de suce de ubuntu y obviamente también podemos trabajar con ambiente windows y ahora con kubernetes también podemos usar los contenedores de docker pero atención esto no es novedad porque ya podíamos hacer esto desde sql server 2016 pero y ahora que hacemos ahora hay ventajas porque ahora podemos manejar replicación eso quiere decir que yo puedo tener mi base de datos trabajando en linux en quesaltenango por ejemplo y replicarla con la base de datos que está trabajando sobre ambiente windows aquí en la ciudad capital y hacer replicación trasladar datos entre una base de datos y otra también vamos a poder manejar transacciones distribuidas y también nuestro servidor de sql server que está trabajando sobre linux también le vamos a poder implementar por ejemplo machine learning es decir estudiar la información y detectar patrones para ver para analizar la data machine learning trabaja a través de logaritmos para poder detectar por ejemplo patrones por ejemplo con machine learning ustedes pueden ingresar de información fotografías de gente que está haciendo una cola y detectar si si las personas están de acuerdo a su rostro están contentas haciendo la cola porque está caminando rápido o ya están como la gran diabla porque la cola no avanza por ejemplo con machine learning por ejemplo tengo unos ejercicios donde por ejemplo se le agrega se entrena el modelo en mi caso con información de de la liga de básquetbol de los Estados Unidos y pues por cada jugador se se captura la información de cuántos rebotes ha tenido de cuántas asistencias cuántos encestes y en base a eso se puede detectar cómo va por ejemplo cuál va a ser el rendimiento del jugador en la próxima temporada bueno eso hablando un poco de machine learning pero además entonces a nivel multiplataforma pues tenemos soporte para el DAP eso es importante porque obviamente teníamos soporte para Active Directory pero ahora lo vamos a tener con el DAP y también vamos a tener como ya habíamos dicho soporte para grupos de alta disponibilidad en Kubernetes bueno luego tenemos otras mejoras con algunas instrucciones como por ejemplo DBCC Clone Database este es un comando que genera un clone de la base de datos pero solo el esquema y que nos va a permitir investigar problemas de rendimiento relacionados con el optimizador de consultas también tenemos un store procedure que se llama SP guión bajo estimate guión bajo data guión bajo compression guión bajo saving este store procedure es especial porque se corría para tener un estimado de que tanto se iban a comprimir las tablas recuerden que cuando ustedes tienen una tabla ustedes pueden aplicarle compresión a la tabla esa compresión puede ser a nivel de fila o a nivel de página pero que tanto se va a comprimir la tabla que tanto espacio van a ganar bueno pues eso lo pueden ejecutar con un store procedure que se llama SP estimate data compression saving pero esto esta compresión ustedes solo la podían manejar con por ejemplo con tablas de nivel de de fila ahora esta opción también la pueden manejar y calcular con column store y también hay una característica de una tabla del sistema que bueno de una no es tabla del sistema es DM es un sys.dm db page info es una función dinámica que recupera información de páginas por ejemplo recupera el page id el file id el index id que se utilizan para solucionar problemas de depuración de rendimiento lo especial con esta con esta nueva tabla con esta nueva función dinámica es que antes uno tenía que construirla para poder detectar problemas en cambio ahora ya nos la pusieron en una nueva función dinámica no estoy haciendo aquí digamos que no estoy abriendo mi SQL Server Management Studio porque esto es parte de lo que yo quiero que ustedes revisen yo pues de esta presentación que les estoy dando pues yo hice pues una investigación de cada punto de los que trata la presentación y encontré links donde descubrí la información y mis pruebas y eso pero en vez de mostrárselos directamente yo quiero que usted vaya y usted lo haga y usted pruebe entonces esa es la razón de que no tengo abierto mi Management Studio para mostrarles esto bueno entonces hay mejoras en ciertos comandos a nivel del motor de base de datos que me van a devolver información o que me van a permitir mejorar las consultas y luego tenemos Azure Data Studio este si se los quiero mostrar este es Azure Data Studio nótese que aquí en la esquina inferior derecha me está diciendo que ya hay una actualización que es parte de lo que les quiero mostrar bueno este es Azure Data Studio lo pueden descargar es gratuito y ojo esta es la primera herramienta del SQL Server que es multiplataforma este lo puede instalar en Mac en Linux o en Windows y básicamente es otra herramienta para generar consultas similar al SQL Server Management Studio pero ojo no no es el Management Studio no tiene todas las herramientas de administración que tiene el Management Studio porque este su enfoque es más para desarrollo si usted va a hacer triggers store procedures funciones esta va a ser su herramienta sería lo ideal el Azure Data Studio pero si usted va a hacer cosas de administración como una replicación como una trasbase como bases de datos espejo eso siga usando el Management Studio este Azure Data Studio tiene algunas cosas simpáticas que le quiero mostrar por ejemplo aquí le voy a dar clic al botoncito de conectarme y me quiero quiero darle aquí en Add Connection y voy a agregar una conexión y me voy a conectar localhost y voy a utilizar autenticación de Windows que si quiero alguna base de datos en particular la default no la verdad es que no le voy a dar conectar ahí y lo que quiero mostrarle es que este Azure Data Studio pues tiene algunas ventajas algunas cosas simpáticas con respecto al Management Studio siempre tiene un Object Browser y aquí en el Object Browser pues me va a listar las bases de datos que tenemos una cosa interesante es que tiene un dashboard que por ejemplo estoy viendo aquí que me está dando información de si quiero crear un nuevo query un un notebook que es como para poder hacer documentación que si quiero hacer algún restore me dice por ejemplo la versión de SQL Server que estoy usando la edición como se llama mi servidor sobre qué versión de Windows está trabajando y cuando fue la última vez que se hizo backup y aquí tengo un dashboard de pues el tamaño de las bases de datos esto pues no lo tenía el Management Studio entonces tengo un dashboard donde puedo verlos la información y tiene algunas cosas simpáticas como por ejemplo le voy a decir aquí New Query y aquí en New Query por ejemplo le voy a decir Use Norwing North Wind y ojo con lo que voy a hacer aquí aquí siempre puedo darle F5 o marcar y ejecutar o darle run esto si siempre se puede hacer pero mire que cosa más simpática esta voy a hacer una consulta donde le voy a decir Select Country Coma Count Asterisco As Número From Customers Group By Country entonces mire que interesante esto porque ahora que ejecute la consulta aquí se está cocinando lento pero ahorita va a funcionar en lo que se devuelven mis datos ahí está ya están mis datos lo que quiero mostrarle es que este query este resultado que me dio usted tiene del lado de la derecha botoncillos para por ejemplo darle click y decirle que quiere guardar estos datos en un archivo CSV o sea separado por comas le da click a este botón y se abre la ventana para que usted lo guarde como un archivo CSV ahí está para guardarlo como CSV o lo voy a dar cancelar o usted lo quiere guardar como un archivo de Excel guardarlo con guardar la tabla como un archivo de Excel ahí está un XLSX o lo quiere guardar como un JSON ahí está la opción para guardarlo como JSON o como XML también tengo el XML también puedo pedir un gráfico entonces tengo el botoncillo para generar un gráfico inmediatamente de estos datos el gráfico no es perfecto todavía le falta pulirlo un poco aquí le tendría que activar este chequecito de use first column as row label para poder visualizarlo así bonitío y ver al ponerme encima este es tengo más clientes en Estados Unidos luego tengo en Alemania y en Francia tengo una herramienta que me permite gráficamente ver los datos entonces simplemente sin necesidad de cambiar nada como parte de la ejecución de queries adicionalmente tiene otras gracias como una cosa que se llama snipplet donde usted puede empezar a escribir por ejemplo create y él ya le dice ah bueno mire yo puedo crearle el create table index store table que quiere hacer por ejemplo quiero hacer un create table ah ya me puso el código para que yo entonces solo empiece a modificar lo que él me pone y mire tiene el concepto de ¿cómo se llama ese concepto de el cursor en varios lugares para que yo ya solo haga la sustitución respectiva adicionalmente del lado de la izquierda a esta herramienta se le pueden agregar extensiones entonces usted va a poder agregarle complementos para ir a hacerla para hacerla más robusta digamos que aquí está como muy básica yo no sé si ustedes ya han usado el visual studio code pues algo similar es esto ¿verdad? y cabe mencionar que es más liviano es un editor de código moderno similar al management studio pero no igual más más parecido a para apoyo a desarrolladores tiene dentro de los complementos que tiene pues puedo agregar complementos para PowerShell tengo por aquí un complemento para hacer gráficos más bonitos y como busca hacer multiplataforma y no solo trabajar con SQL Server también hay un complemento para que usted use Postgre y entonces lo use como herramienta para conectarse a Postgre bueno entonces le puede hacer descargas aquí tiene también la opción de Source Control este Source Control le va a permitir conectarse a repositorios de Git o GitHub también tiene un explorador para conectar un folder donde usted vaya depositando todos sus scripts yo por ejemplo vinculé un folder donde tengo los scripts que he puesto en esta máquina aparece también el concepto de Jupyter Books Jupyter Books es para crear documentación entonces pues yo puedo crear una documentación donde combine pues textos de documentación más textos que si quiero que se vayan ejecutando entonces para eso son los los Jupyter Books además pues tengo las opciones de búsqueda si quiero buscar dentro de algún mi código y también los el object browser donde voy a poder ver los elementos y las bases de datos que tengo este es mi Azure Data Studio entonces que corresponde a esta diapositiva que tenía aquí tiene cosas simpáticas el Azure Data Studio tiene una obviamente tiene sus menús también tiene por ejemplo aquí ahora que lo pienso tiene una opción de terminal si le doy click aquí va a habilitar ahorita una terminal de línea de comandos de básicamente es una terminal de PowerShell entonces voy a poder ejecutar desde aquí directamente comandos de PowerShell sin abrir la ventana azul de PowerShell pues en lo que se levanta la terminal voy a presionar aquí si no estoy mal F1 F1 y se abre una diferentes opciones para agregar diferentes elementos pero por ejemplo puedo escribir tema y aquí está preference colors y entonces con preference colors yo podría cambiar el color ¿verdad? yo la verdad soy algo segatón entonces prefiero el color que está pero digamos que usted lo quiere dark entonces lo ponemos de color dark y aquí por ejemplo yo tengo la opción de pues es una consola de PowerShell entonces yo podría decirle por ejemplo dir bueno si es que ahí está dir y entonces me ubica en el folder donde estoy y me va a listar los archivos que tiene ese directorio vamos a tratar de trabajar ahora más con Azure Data Studio sin descuidar el Management Studio que pues es la herramienta en cuanto a administración no busca competir tenga en cuenta que no busca competir solo son como diferentes caminos como le digo si usted va a desarrollar más pues le sirve más el Azure Data Studio bueno eso era lo que quería comentarles en cuanto a las nuevas características de el SQL Server 2019 que llaman la atención entonces básicamente quiero que se queden con dos cosas una es multiplataforma dos les va a permitir conectarse a diferentes tipos de bases de datos ya sea bases de datos relacionales no relacionales o de Big Data dos la inteligencia de negocios ahora está muy de moda el manejo de inteligencia de negocios el SQL Server va a permitir que usted analice sus datos con SQL Machine Learning o con Spark Machine Learning a partir de pero may las Bl